Surge otro revés para la comunidad inmigrante en Texas, luego de que la semana pasada un tribunal federal concedió la moción para bloquear la ley SB4 y ahora el tribunal de apelaciones revocó dicho fallo. Así es, Dali, de hecho la decisión ha generado reacciones. Vamos contigo, Antonio Rodríguez, tú hablaste con expertos de inmigración y activistas sobre esta controversial decisión. ¿Qué te dicen? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Jorge Dalila? Buenas tardes. Y es que sabemos que desde que el gobernador firmó la ley SB4 en diciembre del 2023, su implementación se ha convertido en una batalla legal en las cortes. Sin embargo, si el gobierno federal no interviene en los próximos días, la SB4 entrará en vigor el próximo sábado. El tribunal de apelaciones revocó el fallo de un juez federal que bloqueaba la ley SB4. No es imposible. Lo que ha dicho la corte es, no vamos a parar la ley, va a seguir adelante, te vamos a dar siete días al gobierno de los Estados Unidos, está diciendo el gobierno, te vamos a dar siete días para que tú apeles a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La ley entraría en vigor el 10 de marzo si el gobierno federal y la Corte Suprema de Estados Unidos no intervienen. Activistas tienen la esperanza de que eso suceda. La administración Biden tiene verdad hasta el próximo sábado para intervenir un poco y tratar de que esta ley verdad no vaya a entrar en vigor. Así que estamos esperanzados de que la administración vaya a hacer algo al respecto dentro de esta semana. En la plataforma ex, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se pronunció ante la decisión del Tribunal de Apelaciones. Agregó, una gran noticia, la Corte Federal de Apelaciones permite que la ley de inmigración de Texas entre en vigor. Los agentes de Texas ahora están autorizados a arrestar y encarcelar a cualquier inmigrante ilegal que cruce la frontera, dijo Abbott. Aquí lo que está diciendo el estado de Texas es porque no podemos controlar la frontera, porque el gobierno federal no puede controlar la frontera, entonces nosotros, el estado de Texas, dice que está implementando estas leyes, pero el gobierno federal dice tú no puedes hacer esto, esto es autoridad nada más del gobierno federal. Sabemos que hasta que no entre en vigor realmente no vamos a saber el impacto que tiene en la comunidad. Activistas pro inmigrantes temen la aplicación de la ley SB4 de paso a casos de perfil racial en comunidades con alta población hispana. Este es un temor que nosotros tenemos, que esta ley le va a permitir a policías, simplemente porque la persona tiene cierto color de piel o tal vez no habla el idioma inglés, puede dar la perspectiva de que la persona tal vez entró de manera ilegal al país. Si la persona no tiene cómo identificarse, puede ser llevada a un magistrado y él va a decidir el futuro de esa persona. Y bueno, activistas no se darán por vencidos. Este sábado, miembros de la Unión del Pueblo Entero viajarán a la capital del estado de Texas para participar en una manifestación junto a otras 50 organizaciones, tratando de impedir que entre en vigor la ley SB4. Soy Antonio Rodríguez, Noticias Telemundo 40.